Ayer hubo una reunión en la ciudad de Saladillo donde se juntó el foro de intendentes radicales todos los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado en donde hicieron conocer esta postura de apoyo a la fórmula María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, una clara señal también del radicalismo de su reclamo en relación a integrar la fórmula de gobierno tal como lo está haciendo hoy se han dado también otras expresiones partidarias, el sábado creo que una expresión en el mismo sentido por parte de la juventud radical de la provincia, así que seguramente se irán sumando las posiciones, posturas de los distintos dirigentes del radicalismo de toda la provincia de Buenos Aires reclamando por un nombre que creemos que nos ha representado a los radicales y que ha representado a todos los bonaerenses muy dignamente en la función de vicegobernador Esto se ve también que cerca a las épocas electorales aparecen nombres y circulaban seguramente por ahí algunos nombres que no tenían que ver con el radicalismo hizo un poco ir a acopar la parada, si se quiere A ver, yo lo dije, me pronuncié en este mismo sentido el día de mi asunción como vicepresidente del comité de la provincia de Buenos Aires fines del año pasado así que en este sentido hay un pronunciamiento de radicalismo expreso desde hace ya mucho tiempo lo que pasa es que se acercan los momentos de definiciones y cada uno empieza a tomar posturas en este sentido y se hacen públicas pero yo creo que como hemos mantenido siempre esta relación madura la seguiremos teniendo y estoy absolutamente convencido de que Daniel Salvador va a ser uno de los integrantes de la fórmula Hablando de la relación madura, ¿cómo es la relación entre Daniel Salvador y la gobernadora? No, excelente, me parece que no solamente de un reconocimiento público sino además en lo personal soy testigo yo he participado de reuniones con ambos hay un respeto mutuo y una enorme confianza en la fórmula, lo que no deja de ser menor nosotros hemos asistido los bonaerenses a fórmulas provinciales que se llevaban como perro y gato las consecuencias normalmente terminan siendo trabas institucionales inconvenientes de funcionamiento del gobierno no digamos aquí, me parece que durante cuatro años prácticamente ha existido un funcionario conjunto y armónico Muchas gracias No, gracias a ustedes Bien chicos, la palabra de Carlos Fernández bueno, haciendo... nos contaba un poco lo que pasó ayer ayer cuando se llevó a cabo esta reunión en Saladillo entre los intendentes radicales que estaban... bueno, que estaban en este apoyo a María Eugenia Vidal la fórmula con Daniel Salvador nos vemos luego ¿por qué se cuenta?